Hola, buenos días. Esto es Hablando Perro, soy Nacho Sainz y el día de hoy vamos a dar una caminata con una cachorra que tenemos aquí que se llama Tonka. Le estamos sacando a pasear a la calle, aquí puede andar ella libre, sin correa, y hay un montón de distracciones. Entonces vamos a enseñarle a que venga. Esta es una de las cosas esenciales. Entonces, ahorita le hablamos y de repente viene, si hay algo más interesante, ya no viene. Eso es normal porque aquí hay muchas cosas interesantes y novedosas para ella. Aquí lo que tenemos que entender es que esto no es personal, esto es solamente un exceso de energía mal canalizado. Aquí tenemos que enseñarle a ella el comportamiento que necesitamos para la buena convivencia. Ahorita les está brincando, está empujando a los niños, se va corriendo, no regresa, le hablamos, no viene, anda normal, emocionada, no es personal. No hay que enojarse por este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es darle una razón para que venga cuando le llamemos. Con un pedazo de salchicha, lo voy a soltar aquí, le voy a hablar, no con su nombre sino con un ruidito, con un silbido. Bien. Libre. Entonces ya tenemos un poquito de su atención. Lo que quiero ahorita, bien, es reforzarle todo lo que tenga que ver con poner su atención en mí. Entonces vuelvo a hacer mi ruidito. Ella anda buscando pero, bien. Y ahorita le voy a pagar por estar aquí conmigo, bien, no solo porque venga. Bien. Y ahorita lo que voy a hacer es pagarle por irse y le voy a aprovechar para enseñarle la palabra libre. Le voy a aventar un pedazo de salchicha lejos de mí, le digo libre. Ahora, entonces sigue brincándoles, sigue encimándoseles. No queremos que le esté brincando porque ella ahorita está chiquita y no hay problema. Pero cuando esté grande, si le brinca a un niño, lo va a tumbar. Eso, eso. Bien. Ahí no le voy a pagar porque ya lo está haciendo como un ciclo. Brinco, me bajo y me pagan. No le voy a pagar. Brinco, me bajo y está esperando que le paguen. Ya no vamos a hacer eso. Que llegue sin brincar. Bien. No, ya no, ya brinco. Así, por ejemplo. Bien. 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 Eso. Bien. Entonces, esto también es un pago indirecto. O sea, por hacer una cosa lejos de mí, en lugar de que le paguen los niños, le estoy pagando yo. Cambiamos ya la estrategia porque ella estaba brincando, bajándose y esperando que le pague. Cree todavía que eso es lo que le trae el pago. Entonces, lo que queremos enseñarle es que eso no es lo que le trae el pago. Lo que le trae el pago es esto que hice ahorita. Bien. Bien. Eso. Eso es lo que le quiero dar a entender. Bien. Bien. Ya está entendiendo. Rápidamente. Esto es rápido. Bien. Ella cree que irá a sentarse al lado del niño. Bien. Entonces, yo le estoy pagando, le estoy premiando por hacer algo lejos de mí. Bien. Eso es lo que le quiero dar a entender. Bien. Que esté tranquilita. Bien. Bien. Cada vez más tiempo ahora. Bien. Bien. También quiero explicarle que no es bien, que no es por sentarse por lo que le estoy pagando. Ella cree que es por sentarse. Bien. No importa ahorita. Vamos a ver. Ahora muévanse un poquito para atrás. Bueno, en lo alto. Bien. Sí. Si echó solita, le pago. También eso me gusta. Vamos a movernos tantito. Bien. 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 Cuando la perra no encuentre luego el premio, que se le pierda de vista o no lo encuentre, déjenla, no vayan y lo agarren para dárselo en la boquita. Déjenla, déjenla, que use su olfato, que lo encuentre para que realmente valore. Bien. 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 Háblale, mate. Háblale, mate. Bien. Bien. Iba a ser como que brincaba y no brincó, por eso le pagué. Denle una vuelta en círculo, hijos. Eso. Bien. Aplaudir solo una vez, ¿eh? Bien. Bien. Entonces yo también, a la hora de pagarle, puedo estarla moviendo del lugar hacia donde yo quiero. Puedo dirigirla desde aquí. Ahora van a aplaudir dos veces. ¿Dos? Sí. Ahora aplauso y vuelta. Eso. Bien. Ahora van a brincar. Una, dos, tres. Brinquen. Bien. Otra vez más brincos. Más, más, más. Eso, 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 eso. Bien. Ya. Háblale, que vaya contigo. Acaríciala. Eso. Déjala. Bien. Chiquita. Eso. Bien. Déjala. Bien. Y ya con eso es suficiente para esta sesión. Mi nombre es Nacho Sainz y estoy a tus órdenes. Ofrezco servicios de asesoría en línea, cursos presenciales. Puedo ir a tu casa si tienes algún problema con tu perro. Quedo a tus órdenes. Cualquier cosa que necesites, mándame un mensaje en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.